El sábado 25 de enero de 2014 se llevó a cabo en la plazoleta del Lotorongo la clausura de la primera etapa del programa de participación estudiantil en movilidad, tránsito y seguridad vial, que contó con la presencia de estudiantes de 24 colegios de la ciudad. Quiero agradecerles entonces a todos y cada uno de ustedes por su entusiasmo, por su tiempo, pero sobre todo por el corazón que les pusieron a esta semana. La primera etapa de dicho proyecto contó con la participación de 1.845 estudiantes, los mismos que tras las distintas capacitaciones recibieron un diploma luego de rendir un examen final sobre los conocimientos asimilados. Muy feliz de haber podido contribuir con algo para la ciudad, en que más jóvenes se incentiven a que utilicen los medios no motorizados y para que no contaminemos la ciudad. El símbolo de la campaña es una pirámide invertida, la misma que representa la prioridad del peatón, ciclista, transporte público y vehículos privados, priorizando a cada uno según su importancia y demostrando una nueva concepción en educación en movilidad.